El coordinador general de cultura física y recreación del Aguagro, Abraham López Figueroa, se declara listo para enfrentar los Juegos Estatales de Conadems, en el que se medirán ante los subsistemas del nivel medio superior, públicos y privados. Primero quiero decirte, nos declaramos listos, gracias por el apoyo del doctor Javier Saldaña, nuestras delegaciones estarán participando el día lunes, 7 de mayo, día 8 y día 9 en el puerto de Acapulco, ya están los representativos listos para esta etapa estatal, donde la Universidad Autónoma de Guerrero estará representando dignamente a esta institución. Fue un auro de trabajo, agradecer también la coordinación de los coordinadores de zona centro, zona sur, a la maestra Dulce, al maestro Ducis, al maestro Urbano, por esta gran coordinación, la etapa Intramur, nuestra parte selectiva y de ahí llegar a la parte estatal, donde estaremos representando nuestra institución. Con los objetivos claros de buscar el mayor número de clasificación de las elecciones deportivas de la Universidad Autónoma de Guerrero, a la fase nacional, a realizarse en Morelia, Michoacán, en donde el Aguagro ha desempeñado un gran papel. Estaremos esperando las disciplinas deportivas que nos han representado el año pasado, la mayoría de las disciplinas deportivas de la Universidad ha representado dignamente a este estado de Guerrero. El año pasado en Morelia, Michoacán, reafirmamos el compromiso de cuatro medallas, esperamos este presente año obtener por lo menos equivaler el año pasado y obtener el mismo medallero. La máxima casa de estudios participará en las disciplinas deportivas de fútbol, soccer, voleibol de sala, voleibol de playa, básquetbol, básquetbol 3x3, ajedrez, atletismo y handball en ambas ramas.